¡Suscríbete al canal! Una sonrisa es, además de un cometido humanístico, una forma de lograr que los más necesitados logren el bienestar. Una iniciativa que persigue todo eso es el gran concierto solidario Un Nen Un Sumriura que se organiza el próximo 24 de marzo en Corvera de Llobregat. Para conocer mejor esta iniciativa y sus objetivos nos acompañan esta noche Susana Ramos, responsable de comunicación, Jordi Miró, cantante del grupo Crator, Albert Segú, miembro del grupo Amelie y el cantante Fabio Canu. Bien, pues vamos a hablarles de un tema solidario como no podría ser de otra manera en este su programa de televisión denominado Tierra de Sueños, solidaridad. Bueno, un tema que deberíamos de tener tan presente como la palabra amor que la utilizamos muchas veces y no sabemos muy bien cómo definirla. Yo no sé si nuestros artistas de hoy van a saber definir esa palabra y si subyace algo detrás de su música cuando vienen a interpretar adelante de un concierto solidario como el que se nos avecina dentro de poco aquí, en estas noteras, en España. Vamos a hablar inicialmente con la coordinadora, la organizadora de este gran evento, Susana Ramos, responsable de comunicación y de los cantantes y grupos que estarán bajo ese auspicio llamado Solidaridad. Susana Ramos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Susana. Gracias. ¿Cómo se llama este evento? El evento es el proyecto solidario Un niño, una sonrisa. Un niño, una sonrisa. Sí. Pero no se regalan juguetes. No, evidentemente no. Ni caramelos, ni bombones. Cosas mucho más importantes, una oportunidad de vida. Una oportunidad de vida de qué manera? ¿De qué forma? Pues se realizan siete o ocho conciertos por toda España, aunque intentamos abrir fronteras e irnos también a Estados Unidos y a otros lugares, para, con lo que se cobra de la entrada solidaria, que es un donativo solidario, poder llenar un avión de Iberia, que no soy de Iberia, de medicinas y enseres básicos y poder equipar unos 20-25 orfanatos de la zona de Siberia de Rusia. O sea, nos vamos a la Rusia profunda. ¿Y qué es lo que pasa en esa Siberia profunda? ¿Qué es lo que se necesita en esencia? ¿Por qué esos niños no tienen sonrisas? Bien, nosotros hablamos siempre de que ahora hay muchísimos rusos, de que vienen aquí a España y se ganan mucho dinero en apartamentos, compran con muchísimo dinero. Tenemos que decir que Rusia es más grande que la China. Entonces, no estamos hablando, digamos, de la zona más desarrollada de Rusia, que es Moscú, sino que estamos hablando de un sitio muy muy lejos de Moscú. Entonces, allí llega lo mínimo, no llega nada. Evidentemente, es por el tema de la crisis y el coste elevado que tiene una adopción internacional de un menor, se han parado o no hay casi adopciones internacionales. Entonces, todos los orfanatos están llenos de niños, sufriendo penurias en estos momentos, sufriendo la falta de recursos como existe en estos momentos. Y qué mejor que hacer un proyecto solidario de un país, representativo de un país, porque sería el primer proyecto solidario enorme que se hace España-Rusia, avalado por Presidencia, aquí de Cataluña, y por supuesto que forma parte del conocimiento de la Fundación Reina Socia, para conseguir equipar, dar una opción de vida a todos estos niños pequeños que no han tenido la suerte de nacer allí. La misma suerte que hemos tenido nosotros de poder nacer en otro lugar. Y poder dar esa opción de vida o mejorar su día a día. ¿Niños huérfanos? Huérfanos totalmente. ¿De cuántos niños podríamos estar hablando? Aproximadamente en estos momentos hay 800.000 niños. ¿De qué edades? A partir de los tres meses de edad. ¿800.000 niños? Aproximadamente. ¿Viviendo algunos en las calles? Por supuesto. Y el gobierno de ese fantástico país, entre comillas, porque ya lo decía el gran sufí, el gran maestro indio, que uno puede reconocer a sus gentes y a su país viendo cómo están las calles, viendo cómo se cuida a sus ancianos, a la gente que sufre, a los niños y a sus propios animales. Lo mezclaba un poquito todo, pero bueno, es que en la naturaleza que todos tenemos, tenemos también esa parte animal, solamente tenemos el raciocino que nos separa. O esa fe, que también está relacionada, como diría San Agustín, en sus trabajos. Pero, de alguna manera, ¿cómo puede ser que un país, como tú bien dices, mucho más extenso que Asia en sí, que la propia China, pueda tener tantos niños en la calle, huérfanos, con falta de alimentos, desprotegidos, desnutridos? Si tú te vas a la zona de Siberia, aproximadamente, un doctor puede ganar 120 euros al mes. Y el nivel de vida está igual que está aquí. Hablamos también de un pasado de Rusia, de un presente y unas ganas de futuro, de extensión. No es un tema de dar una mala imagen de un país, al contrario, es decir, queremos ayudar. Las personas que tenemos hijos adoptados como yo, y hemos vivido lo que son estos niños adoptados y la pobreza que traen consigo, queremos ayudar. Pero sí que es verdad que cada país tiene una cultura. Y, bueno, pues a lo mejor para Rusia, pues eso no es lo primordial. Esos niños están en casas cunas o están en instituciones públicas y, bueno, están allí y ya están bien cuidados. Susana, no obstante, hay miles de kilómetros que nos diferencian y nos distancian desde España a Rusia, ¿verdad? Muchos miles de kilómetros. ¿Esa iniciativa solidaria cómo surgió? ¿De dónde salió? Tú eres una persona que tienes niños adoptivos de esas tierras, pero los has adoptado tú, ¿no? Sí. Que tienes dos, creo entenderlo. Dos niños. Dos, ¿verdad? Que te costó también lo tuyo en traerlos a España, ¿no? Muchísimo. Tres años cada uno. Bien. Aconsejarías a que todo el mundo que nos está viendo, por ejemplo, adoptar a un niño, pero ya no solamente porque a veces se adoptan niños como el que adopta, yo qué sé, ¿entiendes? Por puro ego personal, ¿no? Puro narciso, porque necesitan mil cosas. Y hay otras personas, como es tu caso, que adoptan niños por ese sentimiento, esa naturaleza, ¿no? Humana de decir, no solamente soy solidario, sino que no puedo ver sufrir nadie ni nada, ¿no? En el mundo. ¿Qué les dirías? Mira, yo principalmente adopté porque quería ser madre. Esto es mi primer pensamiento que se me pasa aquí. Luego llega y decido el país donde quiero adoptar, que decidió Rusia por el hecho de que allí todo es muy legal, hay un juicio, las partidas de nacimiento vienen a tu nombre, o sea, hay un tema legal. Evidentemente, la adopción es dificilísima. Yo creo que todas las familias adoptivas que adopten, cada uno con su motivo, se merece una medalla. Porque estar tres años de tu vida repitiendo burocracia, pagando una cantidad de 30, 40, 50 mil euros, firmando contratos, viajando al otro lado del mundo en unas condiciones que no te vas a un hotel de lujo, ni mucho menos, lo que dice la gente es que voy a pensar que voy de vacaciones. No, no vas de vacaciones. Pues realmente todo el mundo que va a adoptar quiere ese niño. Los motivos, habrá motivos de todo. También se hablaba de una moda, de que está de moda adoptar los niños. Pues yo voy a adoptar uno y que me llegue uno guapito de cara y rubito y con los ojos azules. Bien, esto es la tontería más mayor que he oído en mi vida. Porque cuando tú vas a un orfanato y entra un señor y una señora o una señora o un monoparental vestido de la calle, pues realmente esos niños saben que eres un papá o una mamá y vas a buscar a uno de ellos. Entonces esos niños todos se te tiran encima porque están esperando que alguien se los lleve. Realmente es así el tema. Por lo tanto, el decir voy a buscar un niño guapito y voy a buscar tal... No, tú entras allí y tienes asignado un niño y ese niño cuando vendrá, te puedo asegurar yo que será el niño más agradecido. Evidentemente puede haber un tipo de separación al principio porque yo, por ejemplo, cuando entré en el orfanato, estos niños no habían visto hombres y cuando vieron a mi marido, pues se asustaron. Es como que no habían visto hombres. No, porque las cuidadoras que hay allí suelen ser mujeres. Las cuidadoras que cuidan a los niños. Nunca habían visto un hombre. En el caso de mi segundo hijo, nunca habían visto un hombre. Claro, se presenta mi marido que es alemán, grandote. Así, ¿vale? Pues claro, asustadísimo mi pequeño, ¿vale? Mi marido afeitándose cada día, peinándose para ver si le daba un beso y el niño, pues claro, eso se lo veía. Estas son situaciones que aprendes pues realmente con el tema de las adopciones porque se oye muchas veces. Susana, entiendo que ese discurso, si lo llamamos un discurso más que social, está más que bien tildado, ¿no? Porque además no solamente hay la entrega de una mujer que quiere ser mamá, ¿verdad? Claro. Que te podrías haber llevado a un niño porque tú no sabías qué niño te iban a otorgar, que te iban a dar. No, en absoluto. Que te podrían haber dado a un niño que tuviera alguna deficiencia a lo mejor momento determinado. Exacto. Y aquí, sí. Que no porque tenga una deficiencia es menos niño. Sí, pero cuando te dan una deficiencia tú tienes totalmente el derecho a renunciar a esa asignación porque lo que no puede hacer, lo que no puede ser es que jueguen contigo. Te manden al otro lado del mundo pagando una cantidad de dinero y te otorguen un niño con unos problemas mentales irrecuperables cuando aquí hay niños así. Tú no viajas ni te gastas este dinero para ir a buscar un niño así. Sí que es cierto que la gente se piensa que va a adoptar un niño, este niño viene y al cabo de dos semanas es el número uno de la clase, come perfectamente y es un niño habituado totalmente. No, para habituar a un niño adoptado de fuera son dos años. No obstante, el concierto que vas a realizar aquí en breve y que seguramente lo vas a difundir por el resto de España o por el resto del mundo, ¿es un concierto que llame la atención para nuevos papás y mamás adoptantes de esos niños o para crear más empatía a favor de la adopción, en este caso con Rusia? Es un proyecto para salvar vidas. Con esto me centro. Es un proyecto que no pretende difundir que los niños se mueren o la pobreza de un país. Es un proyecto que dice, señores, hemos tenido la suerte de que tenemos como promotor este avión. Señores, es una suerte que tengamos Freshenet como promotor, USA. Señores, tenemos los mejores promotores que hay en España, Coca-Cola, Nutri-Spa. O sea, todo el mundo se ha volcado en este tema. Vamos a intentar llenar este concierto. Sé que es cierto que estamos en una época de crisis y los cantantes mismos saben que a veces cuesta llenar una sala de 800, 900 personas, aunque sea un concierto de cuatro horas a 12 euros y con nombres conocidos. Cuesta. Pero, por favor, cuando se hace la publicidad se intenta decir, os puedo asegurar, yo voy a estar allí en el escenario, de que son cuatro horas que vais a disfrutar pagar estos 12 euros porque es que estáis regalando vida. ¿Cuánta gente esperas en ese teatro? ¿Dónde lo vais a hacer? Se hace el día 24 de marzo a las 7 de la tarde en Corvera de Llobregat, con 17 actuaciones de lujo que vienen y cada actuación hace unas dos canciones en el pabellón de deportes de allí. Y realmente hemos puesto también a la venta las entradas en teleentrada, para que hay mucha gente de Barcelona que quiere subir a ver los Amelie, a ver los Crátor, a ver el Fabio Cano. Y entonces, pues es una oportunidad. ¿Cuánta gente me dices? Yo me gustaría al menos mil personas. ¿Qué foro tiene este teatro? Tiene aforo para 1.400 personas. ¿Lo vamos a llenar? Yo estoy haciendo lo posible para llenarlo. ¿Es un día o son varios días? Es un día. Un día y seis meses de trabajo. Un día. Bueno, vamos a recordar el día y el lugar y la hora. Venga, recuérdamelo. Lo vamos también a poner sobreimpresionado en pantalla. Perfecto. Pues 24 de marzo, sábado, a las 19 horas. 19 horas, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y se puede comprar lo que es la entrada en cualquier comercio de Corvera de Llobregat. Muy bien. O bien en teleentrada.com. Teleentrada.com. Me has dicho que en Corvera de Llobregat, ¿en qué enclave? En todos los comercios de Corvera de Llobregat. En el pabellón de deportes. De Corvera de Llobregat. Muy bien. Susana, estaremos todos ahí. Hombre, eso espero. Y como este programa no solamente se ve en España, sino se ve en Miami, se ve en Florida, se ve en Nueva York, Filadelfia, así como a través de Nueva Imagen Televisión en Argentina, posiblemente podrías trasladar a tus artistas también en esos dos puntos importantes. Por eso tenemos el patrocinio. No hay ningún problema. Además, si nos ofrecen la oportunidad de tener un teatro en Estados Unidos, nosotros cogeremos, iremos todos los cantantes allí y haremos la publicidad necesaria para hacer un buen concierto. Bueno, pues Susana Ramos, gracias por estar con nosotros en Tierra de Sueños. ¿Te parece bien que conozcamos a parte de ese gran elenco de artistas que pasamos a tener ese día 24, has dicho? Sí, que por cierto... En Corvera de Llobregat. En Corvera de Llobregat. ¿Dónde era el lugar? ¿Dónde era? Corvera de Llobregat, pabellón de deportes. Pabellón de deportes. Ya 24 a las 19, a las 7 de la tarde. No será porque no lo repitamos. No, no, esto es fantástico. Quería decir una cosa. Yo siempre digo que el proyecto no soy yo. Yo soy la persona que detrás de un ordenador trabajo 12 horas al día para conseguir las promociones, los teatros y todo. Pero quería decir que el proyecto son los cantantes, mis cantantes, mi familia, que me acompañan a todos los conciertos. Entre ellos aquí hay tres, son 17, que nos iremos turnando para no ocupar todos los platos de televisión. Muy bien. Pero que estas personas dejan sus bolos y dejan a lo mejor sus cosas pactadas para poder estar conmigo en este proyecto. Bueno, preséntame Susana, nos los honores, ¿no? Sí, me gustaría presentarte. Yo tengo a tres caballeros. Ya te digo, forman parte de mi familia, ya forman parte de este proyecto de país, ¿no? O sea, son adoptados por ti también, casi. Son adoptados por mí. Son adoptados también por ti. Muy bien, preséntame desde la persona que te ha dejado en la punta de la mesa. Empezamos con Jordi, del grupo Krator, que es un grupo que está sonando muchísimo ahora y que está subiendo como la espuma. Sí, muy bien. Krator. 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 Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Tú eres parte de tu grupo. ¿Cuántos sois? Somos cinco. Cinco. Un buen quinteto. ¿Y tú qué es lo que haces dentro de esos cinco elementos? Bueno, yo me encargo de poner la voz y de colaborar conjuntamente con todos en la composición y en la logística del espectáculo. ¿Sois un grupo joven? Sí, sí. Tenemos todos 24 años. De reciente creación. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Bueno, hace unos años que nos conocemos y que funcionamos como grupo, pero sacamos nuestro primer disco en el abril del 2011. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo sonaba ese disco? ¿Bien? Bien. ¿Sonaba bien? Sí, sí. Es un trabajo que hemos hecho con la discográfica de Pep Sala. Y bueno, bajo su producción y con sus consejos, estamos muy contentos con este trabajo, ¿no? Que nos gusta muchísimo y está gustando mucho al público. ¿Y qué título tenía? Recuérdame el título. Se llama Malas Lenguas. Malas Lenguas en catalán. ¿Es en catalán? Sí, catalán. Sí, cantamos en catalán. Muy bien. Sí, sí. Digo una cosa, Jordi. Entiendo que vosotros os sumáis a este reto solidario. Un niño con una sonrisa, ¿no? Por alguna afinidad especial, no solamente porque sea una buena mamá adoptante Susana Ramos, ¿no? Sino porque además entiendo yo que creéis en esa iniciativa, ¿no? Sí, sí. Susana se puso en contacto con nosotros y nos explicó de qué iba el proyecto. Encontramos que creímos que era un proyecto muy serio y estaba todo muy bien montado, muy bien pensado, muy bien hecho. Mucha seriedad, ¿no? Y creímos que sería bueno participar, ¿no? Y hacer, poner nuestro granito de arena, ¿no? Para hacer entender a la gente que era importante ayudar con este proyecto, ¿no? Y bueno, fue fantástico. Estuvimos en Menorca en un concierto genial y aquello, bueno, era maravilloso. Estabas allí con todos los músicos, veías un pelotón de bailarinas entrar, otros cantantes salir, autobusos de gente yendo, viniendo. Y bueno, era todo magnífico, ¿no? Bueno, pues nada, yo te felicito, Jordi, a ti, a tu grupo Crator, por esa afinidad que tenéis con esta causa solidaria de Susana, ¿no? Un nen, un sonribra, un niño, una sonrisa. ¿Cómo suena? Dime, cántame algo. ¿Cómo suena Crator? ¿Te atreves o no? Hazme un solo. Hombre, esto sería, somos una banda, es que si fuera un solista todavía, pero bueno, es más concepto de banda, ¿no? Además, es mejor que en el YouTube, sí, que pongan Crator y allí sale nuestro videoclip y nuestro single y está muy bien. Fenomenal, te agradezco que lo hagas así, no sea que salgamos y tengamos una tormenta ahí tremenda afuera, ¿no? Sí. Y en lluvia y demás, es broma. Bueno, más gente, aparte de Crator, ¿a quién más tenemos? Bueno, tenemos a Albert Segu. Albert Segu, sí. Albert Segu, uno también de los grupos que vuelve locas a las niñas de aquí, de Barcelona y de todos lados. ¿Qué me dices, Albert? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Tú perteneces al grupo Amelie. Sí, señor. ¿Qué significa Amelie? Bien, para nosotros Amelie, como nombre, siempre dijimos que a la hora de buscar es la parte más difícil, ¿no? Encontrarle un nombre que sepas que es para tu grupo, ¿no? Entonces, claro, nosotros sí que es verdad que tenemos muchas canciones de muchos temas, pero sí que uno de los temas principales es el amor, ¿no? Entonces, quizás es nuestra musa, ¿no? Amelie es un hombre de chica. Y todas aquellas canciones que cantamos de amor, quizás se las cantamos a esa chica, Amelie. Oye, y ahora que nadie nos ve, ¿de verdad tenéis a todas las femeninas detrás? A todas, todas, ¿no? Lo digo porque tienes competencia. ¿Qué dejáis para el resto de grupos? Porque hay 17 más o 16 más. No, hombre, no. Aquí vienen a vernos a todos. A todos, ¿no? ¿Y tú eres parte de un quinteto también? ¿Cuántos sois? Somos cinco, sí. ¿Sois cinco? ¿Y tú qué haces? Yo soy guitarrista y compositor. Está bien, te has liberado, ¿eh? Te has liberado de ser guitarrista y compositor. ¿Bien vuestras canciones? ¿Bien? ¿Todas de amor? No, no, todas. ¿Y qué edades tenéis? Mira, estamos entre los 19 y los 21 años. 19 y 21 años. Está bien. ¿Más menos los que tenemos nosotros? Sí. ¿Más menos? Sí, más menos. No vale la pena decirlo. No vale la pena. Bueno, pues a ver, ¿qué ha supuesto para vosotros esta iniciativa? Pues es muy positivo, yo creo, para nosotros, porque hoy en día que estamos en crisis y que a lo mejor la gente está más reciente a colaborar, creo que es momento de dar ese ánimo a todo el mundo, ¿no? A que colabore con la gente que más lo necesita, ¿no? Que realmente lo necesita y siempre lo ha necesitado. Entonces nosotros incluso tenemos algún compañero del grupo que tiene algún hermano adoptado. Entonces sabemos de primera persona, ¿no? Lo que es todo ese proceso que comentaba Susana antes, ¿no? De lo que es adoptar un niño, cómo se siente el niño al empezar y todo ese proceso, ¿no? Y creemos que es muy positivo para nosotros colaborar en un proyecto así. Albert, ¿cantáis en catalán? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo música? Pues llevamos música desde muy pequeños, pero en concreto con Amelie llevamos dos años y medio. Dos años, ¿algún cede el mercado? Sí, hace un año, en abril también, como Kratos salió el disco. Muy bien, ¿y qué debajo del título? Sumiendo Spurs. Señando despiertos, Sumiendo Spurs, está bien. Estamos abriendo hoy, estamos haciendo hoy de Pompeus, ¿eh? Sí, sí. De cara a otras tierras, ¿eh? Pero piensa que estos grupos, de los que estamos hablando, son conocidos. Muy conocidos, muy conocidos. Y que todos llevan a las niñas locas, ¿eh? Sobre todo a las familias, son conocidas más para las familias, ¿no? Bueno, pues, Albert, gracias por estar con nosotros, gracias por tu espíritu solidario, gracias. Y tenemos nuestro siguiente, el tercero. Sí, el tercero es Fabio Cano. Fabio Cano es un cantante italiano, muy conocido en Italia, que ahora está en promoción aquí en España, con una expectativa muy buena, que si quiere, lo va a contar él. Sí. Con una voz que, es una pena que no tengamos una guitarra, porque es country. Un country. La música que a mí me gusta. Bueno, Fabio Cano, muy buenas noches. Hola, hola a todos. Bienvenido. Gracias. Yo se toca la guitarra, ¿no tenemos por ahí una guitarra, compañero? Si hay una guitarra, sí puedo. Si no, yo te ayudo, porque tú no te escapas esta noche. No, no, no tengo problemas. Sí, 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 seguro. ¿Qué tal, Fabio, ¿todo bien o qué? Bien, bien, muy bien, muy bien. O sea, tú te representas a ti mismo. Sí, mi nombre es Darte, mi nombre. ¿En Italia muy conocido? Sí, bastante. ¿Tu último trabajo, Fabio, cuál? En el 2010. ¿2010? Se llama My Smash Away. Muy bien. ¿Y eso qué traducción tiene? Muy lejos de aquí lo he traducido en castellano para... Bueno, está muy bien, muy lejos de aquí. Sí. Los niños están lejos de aquí. Claro, sí. ¿La música tuya tiene algo que ver con estos dos elementos que se las llevan a todas locas y demás o no? No creo. ¿No, no? ¿Tú tienes otro ritmo? No, creo que tengo, digamos, gente que entre los 20 y 60 años... Está muy bien. ¿Música country es la tuya? Sí, con muchas influencias, rock, pop... Cuando tenía la edad de ellos, tocaba un otro género, tocaba grunge, como Nirvana, por ejemplo. Con la maturidad musical he empezado a componer, a hacer composiciones country que son muy particulares porque en el próximo disco cantaré también en castellano. Puede ser... Qué bien, ¿no? Espero que el público lo vea. Fabio, si yo pongo en internet a Fabio Canu, por ejemplo, ¿apareces? Sí, sí, sí. ¿Podemos contratar igual que ellos también? Sí, sí, sí. ¿Podemos contratar tus trabajos? Sí, 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 sí. Qué bien, ¿no? Mi videoclip salió hace tres meses, grabado en Italia, entre la Sardegna y Milano. ¿Y tu aspecto solidario con Un niño y una sonrisa? Es muy particular porque yo hace un añito que estoy en España. He venido a España, se puede decir, por amor, porque mi novia es catalana. Ajá. Y en dos meses entré en contacto con Susana. Entonces aprendí también a cantar en castellano, lo que le agradezco, porque creo que ahora el próximo trabajo sería una cosa muy buena. Qué bien. Y yo he hecho también con Susana cuatro, esta es la cuarta gala, entonces estoy aficionado a la causa. Es toda una familia ya, ¿eh? Está bien, qué bonito, ¿no? Y yo creo que eso que cambia en esta gala es la calidad, de verdad. Yo he encontrado músicos excepcionales. Yo creo que la gente tiene que venir a escuchar toda la música, de verdad. Bueno, ¿tú te has apuntado a dónde actuáis? ¿Te acuerdas del día? Sí, Corbera de Llobregat, el 24 de marzo. En Corbera de Llobregat. El 24 de marzo, ¿no? ¿Era dicho? ¿Sí? ¿A qué hora? Era a las... A las 7 de la tarde, 19 horas, es verdad, en Corbera, ¿no? Sí, sí, en Corbera de Llobregat. Esto está aquí cerquita de aquí, ¿no? Sí, sí, en Corbera de Llobregat. Ahora entiendo por qué te dedicas al country, entonces. Y has dejado a las féminas para estos dos mortales. Como estos dos quintetos, ¿no? Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, un placer. Bueno, gracias a los chicos de Amelie, a los de Crator, sí, y a Fabio Cano y a Susana Ramos. Nos dejamos 14 más. 14 más. Pero que irán pasando por diferentes televisiones, entiendo yo también, y programas. Pero vamos a recordar que en Corbera de Llobregat, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, del día 24 de marzo, están todos ustedes invitados a ese concierto solidario que 17 grupos y solidistas van a ofrecerles a todos ustedes para que ningún niño pierda esa sonrisa. O sea, se les escapaba parte de esa sensibilidad que está ahí subyace dentro de Susana Ramos cuando hablaba, cuando uno entra en ese orfanato y ve a los niños, todos deseando que la pareja que entra sean sus posibles papás, ¿no? Uno se lo imagina y se le pone la piel de punta pensando que cuánta gente necesita hoy nuestra ayuda, nuestro afecto, nuestra empatía. O sea, ojalá con esos 12 euros podamos entre todos conseguir, no esos 1.200 esponsos, casi entre comillas diría yo, porque van a ser ustedes esas personas que van a esos conciertos, pero de alguna manera están participando para que tengan posibilidades estos niños de tener lo que ella viene pidiendo, un poco de bienestar. Susana, gracias por estar en Tierra de Sueños. Muchísimas gracias a ti. Ojalá trascienda este espacio solidario más allá. Ojalá. Suerte a los 3, a los 17 y adelante chicos, ¿eh? Que lo hacéis muy bien. Venga, gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video